Música Buenos días, este es el Instituto San Antonio de Padua de Rosario del Tala que pertenece a las hermanas de San Antonio de Padua está ubicado en una localidad que tiene 14.000 habitantes aproximadamente y nuestra escuela es de nivel inicial, primario y secundario A principio de año se hace una asamblea, por ejemplo este año se hizo una asamblea en cada curso en donde todos los compañeros, todos los alumnos eligen al delegado el cual va a representar en los lugares de dirección y participación a su curso también se elige el delegado de buscar distintos materiales que también son elegidos por sus compañeros y bueno, se hizo una reunión de delegados en donde cada alumno expresó lo que quería, lo que sentía que era necesario para poder estar mejor en el aula y en la institución ¿Y qué aspectos positivos y negativos se encontraban respecto a esta participación que hemos tenido y en la convivencia escolar, que es por ahí lo que más nos interesa? Claro, está bueno que sea así, que los alumnos también puedan dar su opinión y que sea escuchada es muy valorable también porque el colegio es como una familia, entonces todos tenemos que estar de acuerdo y hoy por hoy es así como se está conviviendo en la institución Sí, a mí como docente también me parece muy positivo generar espacios de participación donde los chicos puedan armar y puedan también contribuir con sus ideas a todo lo que es la convivencia escolar En ese sentido me parece que están las condiciones para que se puedan dialogar y se puedan proyectar hacia futuros cambios o reformas de acuerdo a lo que se viene trabajando desde el 2010 porque en todos los espacios de participación, de asamblea o de delegados nosotros vamos con el acuerdo establecido, lo prescripto sería y lo ponemos a consideración para que se reformule, para que se aporte, para que se revise y en eso estamos también en este trayecto del 2013 por ahí poniendo a consideración todo lo formulado en el 2012 y en base a experiencias vividas, cómo vamos a funcionar de aquí y adelante también hasta la nueva presentación Han surgido cosas muy, no sé si la palabra es curiosa pero muy interesantes respecto de las problemáticas que por ahí uno como directivo o como docente cree que desde el alumno pueden no surgir y sin embargo han hecho unas propuestas muy lindas, muy sencillas quizás pero muy prácticas y viables entonces también hemos podido darle curso a necesidades que ellos han propuesto que no se nos habían ocurrido en algún punto y que son de orden práctico y que agilizan en un montón de cuestiones a situaciones que por ahí son de uso cotidiano porque por ahí, a ver, a modo de ejemplo hicieron algunas propuestas como modificar algunas cuestiones que tenían que ver con lo referido a la asistencia o a la evaluación bueno, en eso pautamos de que venían por resoluciones del consejo que había situaciones que no se podían modificar pero también plantearon cuestiones de orden práctica en el uso escolar que venían muy bien y que han sido tenidas en el curso después se puede atender y se puede trabajar sobre eso claro, sí, sí, sí después una experiencia muy positiva fue el hacer acuerdos aúlicos también o sea, el grupo dentro de su aula acuerda tales los senes y esos acuerdos quedaron plasmados en las aulas entonces a modo de lograr una buena convivencia también dentro del curso no solamente como comunidad dentro del colegio sino también hacia dentro de su curso y con los docentes que eso también es muy positivo en esta reunión de delegados que ellos tuvieron hicieron, digamos, de la asamblea surge una asamblea de curso surge una asamblea de delegados a esa asamblea de delegados llevaron todas estas propuestas que eran propuestas no solamente para la parte pedagógica o para la parte administrativa llevaron cuestiones que eran puntuales para el centro de estudiantes llevaron cuestiones que eran puntuales para los docentes llevaron cosas que tenían que ver para el equipo directivo para la parte económica legal para los preceptores para el administrador de la escuela entonces, bueno, había muchas cosas que se fueron sistematizando y se fueron entregando a cada uno de esos estamentos de la escuela y cada estamento lo analizó vio qué cosas se podían resolver arreglar, modificar, corregir y después en función de eso se les hizo una devolución entonces, ahora en este momento estamos a mañana jueves no, ha pasado mañana jueves estamos esperando tener una reunión de delegados donde ellos van a recibir todas las devoluciones para poder trabajar con sus compañeros en el aula sobre los pedidos que se han realizado así que, no es que queda en esto hueco de que los chicos piden y uno no les da respuesta no, se sigue trabajando continuamente a medida que van surgiendo dificultades que uno tiene que ir sorteando en el día a día bueno, se vuelve sobre eso también se trabaja se ve el modo de solucionarlo entre todos y al tener ya conformado el consejo escolar las decisiones son compartidas ellos inclusive están pidiendo por ahí que las sanciones que uno pueda tener en pos de las faltas a ese acuerdo de convivencia pueden inclusive hasta ser un poco más severas de lo que uno por ahí propone tengo yo aquí en mi escritorio la historia del burro que es uno de los ejemplos que mirábamos cuando estudiábamos en los cursos de enredarse y decíamos que bueno que real esto de que cada uno tire para su lado y que complicaba la situación y que fácil que era todos por ahí a través del diálogo si bien el burro no dialoga pero poder compartir una decisión y poder tener esto de que no uno ganan no uno gana ni otro pierden sino que todos ganemos entonces bueno estamos haciendo camino también en esto de trabajar con la negociación con la mediación trabajar mucho el diálogo por ahí se presentan situaciones en algunos cursos que bueno que necesitamos de tomarnos un tiempo que a lo mejor en otras épocas con una sanción como era las amonestaciones hubiese sido fácil fácil de resolver en cuanto al tiempo que lleva pero no a lo mejor a lo que uno pueda generar en la concientización en la concientización sí así que bueno estamos trabajando hemos tenido algunas situaciones por ahí particulares en donde sí porque convencamos que la escuela no es color de rosa y no todo está de 10 así que hemos tenido una situación así puntual donde se generó un acto donde no se cumplieron las normas pautadas y bueno y entonces después de hablar con todos los alumnos después de hablar con los papás el alumno está preparando un trabajo al día de hoy de tipo curricular y donde tiene que revertir y exponerlo en frente de sus compañeros viendo de qué manera esta situación generada provoca algún desorden y de qué manera la puede revertir sobre todo apuntando a los valores que digamos en lo que nosotros tratamos de basarnos siempre como comunidad educativa antoniana pero también como docentes apuntarnos siempre a fortalecer aquellos valores que se dan por una cosa u otra han perdido su importancia o ya no se tienen tanto desde la familia como desde la nuestra época entonces contribuir entre todos digamos a fortalecer esos valores y a fortalecer para la buena convivencia escolar y 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 Gracias por ver el video